¡Maldita sea! ¡Hey! ¡Acá! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Mierda! 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 ¡Trust me, besito! ¡Te vas de este! ¡Vesil! ¡Te vas de este! ¡Vesil! ¡Mierda! 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 ¡Te vas de este! ¡Vesil! ¡Mierda! ¡Te vas de este! ¡Vesil! ¡Mierda! 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 ¿Por qué estas personas? ¿Qué están planeando? Chainsaw. ¡S***! ¡S***! ¡Suscríbete! 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 ¡Te voy a hacer, chiquitito! ¡Gracias! 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 ¡Ditrás de tu cofín! ¡Suscríbete! 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 ¡La campana! ¡Es hora de rezar! ¡Tenemos que irnos! Lord Sattler ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde está todo? ¿Bingo?